Skin Club es mucho más que solo cajas, y también trata de eSports. Seguimos a todos los torneos mundiales de CSGO, y no nos podíamos perder el principal evento de este otoño, el mayor ensoleado Brasil. Prepárate, va a hacer mucho calor. Hemos preparado Pick'em Special de Skin Club para celebrar este evento. Predice los ganadores de las etapas, participa en el sorteo y consigue premios increíbles. Cuanto más acertadas sean las predicciones, mayor será la recompensa. La participación es totalmente gratuita. ¡Muy buenas a todos, amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a jugar otra partida del 0 a Global. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si ganamos. ¡Let's go! ¡Pasa el lío, chicos y chicas! ¡Vamos a ganar nuestra quinta partida! Y ahora os diré lo que me está pasando el día de hoy. Está siendo una locura, y no por la parte positiva. Está siendo dramática. ¡Vamos al lío, va! ¡Atención que están entrando a matar a primero! ¡Perfecto! ¡Cogemos la espalda! ¡Mucha gente por banana! Vale, uno en... Tengo uno cerca. ¿Vale? ¿Vale? ¿Quedé el de triples? ¡Perfecto! ¡Ojo! Oye, chicos, os vengo a hablaros de lo que ha acontecido el día de hoy en cuanto a partidas. No os voy a engañar. Esta es mi tercera partida. Por primera vez he perdido no una, sino dos partidas. ¡Pla! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no la has subido? Rusos matándose entre ellos, troleando. Fijaros que quería subir partidas en las cuales perdía, pero... Partidas en las que literalmente son puros troleos. No la voy a subir, no. O sea, yo os lo digo. Hoy he perdido dos partidas. Y tic, guatitis. ¿Qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí? Vamos a jugar a los bolos. ¡Perfecto! ¡Espera aquí, compañero! ¡Falta uno! Puede ser que falta. ¡Ahí lo tenemos! Es que, como digo, eran partidas muy, muy difíciles de ver. Como digo, si pierdo y está equilibrada, os lo prometo que la subo, ¿vale? Ya se lo han hecho. Están en apps, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué bien, qué bien! ¿Bomba? Voy a coger apps, porque he visto un app. Tomas. ¡Perfecto! No da la nada. Bueno, ¿qué tal vuestra semana, chicos y chicas? ¡Que me contáis! Voy a hablar un poquito... Ya que no hago los vídeos estos abriendo cajas de los que hablo de cosas, voy a aprovechar. Se supone que esta semana iban a llegar los stickers. Pero no ha sido así. Así que tendremos que esperar seguramente hasta el lunes. Porque un viernes o el domingo nunca hace nada, ¿vale? Voy a ponerle un par de bombas. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡El ratilla! ¿Qué haces el ratilla ahí? Bien, chicos, bien. Vamos a ver qué es lo que pasa. Por el tema de los stickers, que como digo, vendan el lunes. Porque ya la semana que viene empieza, ¿no? El Major, si no me equivoco. Gas of Fase de Challenge, si no lo recuerdo. Este se acaba de comprar de Naka, ¿eh? Como chulea. Vale. Tomisol. Estaban los dos reventados y se los acaba de hacer. Sí, sensacional ese humo, ¿eh? Vale, lo tira aquí. ¡Perfecto! Vale. Vamos a tirar utilidad a Banana. Tenemos buen spawn. Y luego volvemos, ¿vale? Qué ganas de que me den el rango, tío. Voy a faltar poco, ¿eh? Cuando empiece el Major ya deberemos... ...tener el rango. ¡Susto mames, tío! Aquí el amigo. Muy rápido, ¿eh? Bien, ganamos. Acaba de darme cuenta que he dicho que uno está flexeando de Naka cuando es el otro equipo que lleva las Naka, en fin, chavales. De nuevo partida... Cuando no trolean, pinta bien, ¿eh? Pinta gustosa. Pero dejan las anteriores. Si queréis, las puedo enseñar luego. Se han empezado a matar con el AVP, hablando de gusto. Pintolem. Ah, me ha conseguido. No pasa nada. Vamos a ver si pueda. Pillamos a alguien. Pillamos a alguien. Vamos a ver, esa flash no era del todo buena la verdad, vale, Aps 1 Eso parece la FPL, pero como ha pegado dos tiros y uno a la cabeza, cabrón Voy a ir con esto, porque he llevado dos AWPs Os recuerdo que el tema de la ronda son muy importantes, para el de lo que no están No tengo flash No tenía flash, tío Estoy muriendo muy rápido, eso hay que decirlo, que se pasa de revoluciones Ya cuando lleguen los rasgos puertos, se acabará el sol Sí, ahí, ahí, ahí Sí, es para aquí, ¿no? Uno Dos para uno Sí, ganamos la ronda Pues bueno, bueno, buen bando 12 bajas de los extremos, de que te troleen a la partida más fácil de tu vida Y me hago las kills, o sea, ahora mismo llevo las kills que el otro equipo, ¿eh? Vale, que en el reserve, me parece perfecto Me ha tirado algo, el azul Tiene una granada, ¿no? Ok, ok, ok Vamos a pillar el apartamento, chavales, va Por aquí Me lo pillan medio, cuidado Me lo pillan, perfecto No le da ninguna bala 32 de dado Pero como si no le hubiera dado Qué desastre Qué desastre Tres para cuatro Ojo Situación dos para dos No sé qué está pasando Pero se puede ganar, ¿eh? Nos vemos en Tomisol Siendo el NPC A este tío se trata que es más rango, cabrón Llevamos tres tíos 12 Tomisol, no me quites el MVP Molot Fabila Exacto, chicos y chicas Conseguimos la victoria Con dos wifeadas en el bando terrorista No hemos hecho absolutamente nada Pero oye Mayor disparos a la cabeza A 75% Entre los de los que acabé He estado acertado Para lo que juego Al contento Como sabéis Nos quedan cinco partidas Entre pocos sabremos el rango Chicos y chicas Aquí acaba el vídeo del día de hoy Espero de corazón que os haya gustado Si ha sido así Repete el botón de like No olvidéis suscribiros Nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao